Desde la firma de los acuerdos, lo he promulgado en todos los espacios, tenemos la posibilidad todos los granadinos de desplazarnos libremente a cualquiera de las 52 veredas. Llevamos varios años ya viviendo en paz en nuestro municipio, como alcalde no requiero ni escolta, puedo desplazarme a cualquiera de las veredas a ejercer mi actividad pública sin ningún inconveniente y para nosotros es un orgullo poder decir que la unidad de víctimas nos ha estado apoyando en procesos en donde los campesinos vuelvan a sus tierras, que se dediquen a cultivar sus productos y nosotros desde la administración a apoyarlos con los procesos de comercialización, con la asistencia técnica, que afortunadamente en este periodo de gobierno lo hemos podido hacer. El mayor orgullo para nosotros es transitar con total tranquilidad en cada una de las veredas de nuestro municipio gracias a los acuerdos de paz. Yo recuerdo épocas duras en nuestro municipio, en donde casi que en la zona urbana teníamos que estar encerrados en las casas, debajo de las camas, después de las 5 de la tarde no se escuchaban sino balaceras, que llegaba una incursión guerrillera, que habían enfrentamientos y hoy en día, a Dios gracias, podemos decir que llevamos mucho tiempo en nuestro municipio sin una sola muerte violenta.